Hola amigos de youtube, soy WANANTENO80 y estoy en SuperHOT, el juego raro que jugué la otra vez cuando salió la versión que era de Paco, pero antes no era de Paco y bueno por esta fase digo voy a enseñárselo, en serio, tío voy a enseñárselo a ustedes porque la verdad yo me lo pasé bien con el otro SuperHOT pero en este, en serio, es que estas fases ya son más difíciles, ya he pasado dos o tres y... a ver Juan, relájate y el SuperHOT, para que lo entendáis, es un juego de así como si fuera Matrix, por ejemplo, si yo no me muevo va a las cosas lenta y si me muevo, por ejemplo, ahora salto, ¿veis? avanza y yo sigo para adelante, ¿veis? el muñeco que él va avanzando y me va a estar apuntando... dispara y me acerco mierda, tengo que calcular que va a pegar otro disparo vamos a intentarlo de otra manera, salto, me meto por aquí me pego un puñetazo, le cojo el arma, le pego un tiro alguien me está disparando no tengo bala, le tiro el arma le pego un puñetazo le quito el arma ahí viene otro no tengo bala le tiro la cojo le disparo es como Matrix y este no me... ¿tiene ninguna bala o qué, tío? ¿en serio? ¡Motoma! ¡Motoma! ¡Uy! ¡Madre mía! no, han calculado ellos la... la distancia es bastante difícil, ni ve por dónde voy, pero esta tela de guapo ¡Uy! ¡Sarto! me vengo por aquí lo esquivo le pego un puñetazo le quito el arma se la voy a tirar le pego ahí tenía otro por aquí después puedo adquirir un poder que... por izquierda derecha puño le quito el arma un disparo aquel mierda, he fallado puño puño toma dámela disparo, que vamos a disparar un poco más para acá para darle mierda, joder más bueno que yo no no, tío, he venido un montón estoy de aquí a plantearlo de una manera que... así que estilo... a ver, porque no sé si me podré agachar le voy a pegar otro ¿a qué le voy a disparar? vale hostia, el arma ha ido a tomar por culo toma arma, chaval cojo esta me escondo aquí le voy a pegar un tiro a aquello a ver si le doy no, pero ¿dónde ha cogido esa arma? desgraciado cojo más aquí otra arma ¿en serio, tío? ¿dónde ha cogido esa arma? por dios si estaba... si estaba rota nada me tima el juego no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no me voy corriendo mierda, hay otro aquí te he dado tío tío santo hay un montón matriz boom, 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 boom no, tío hay que utilizar esta técnica es difícil la madre que los parió muere muere yo tarta toma puño te parto la cara cojo la pistola esquivo bala esquivo bala disparo pecho come arma ojo el arma en serio no le he dado a este en serio, tío pero espérate un momento espérate porque yo creo que las balas no se acaban yo estoy en que se acaban pero lo que tarda en recargar me parece a ver como ya vamos a probarla ah, es que tarda en recargar vale, vale uff madre mía casi me da vale yo me creía que esto se acababa no, no se acababa entonces si me los cargo voy a tela como que no hay arma nooo mierda se va por el arma no dame tu arma gracias dios santo la ha pasado por el flequillo gracias a ver aquel adiós cabeza super ha contado tío es que yo cuando jugué la primera vez las armas disparaban de otra manera bravo la han mejorado la han mejorado la verdad es que tiene ahora katana tiene otras cosillas más el arma es así como matrix recoge el arma por ejemplo a este le vamos a quitar el arma o toma o toma bazo y ahora disparo en la cabeza viene uno por allí vale vamos a pegarle un tiro aquí vale recargada muerto tiene otro aquí muerto muerto que tardo hola le he dado bala con bala que guapo que a veces no toma debería de de tener viene uno por aquí si debería de tener un un sistema de burlo hostia tío ese no me lo había visto yo que ha pasado tiré un sistema para ponerte abajo las balas o algo tío vete hola amigo dame vaya a disparar que te da de tomar café gracias por tu pistola ahora muere vamos a calcular vamos a calcular la bala sería por aquí vale muerto y tú vas a calcular por aquí toma una pistola nos quiere gracias por la tuya muere hola compañero puño de dragón gracias disparo en la cabeza recarga están tío yup ahí por allí me va a meter hula parece que ha aparecido de repente y este allí ahí entorpecho super super caliente yeah venga vámona ya la siguiente que me la paso toda me lee one point right tiger vale si esta es la que os he dicho hula gente tiene un palo no toma malo guarro hula toma me ha pegado uno un palo en la cabeza que ha sido este de color rojo uy santo rojo vale a ver me voy para este tu palo para mi tu nai madre mía tío le he partido el palo pero que va la próxima vez se lo lanzo hay que tener reflejos distintos asesinos hay que tener en este juego es que este va más rápido toma y tu colega come palo y te pega un puetazo hola hola tío que como hay que planteárselo a ver voy para este le pego toma me pongo detrás y le digo pegarme cabrones mejor palo a este se le ativo la cara le doy un puetazo le pego a este le pego al otro y después le pego a este y después le pego a tu prima en el estómago castigo vale wow puetazo palo come palo mierda fallado cojo palo le pego a este le pego a este le pego al palo y ahora te castigo por malo super calentito madre mía que guapo he visto no me como es que como o sea va como a cámara lenta pero después cuando lo ve mola me voy a dar el f5 para que veáis mira yo es decir a cámara rápida sería esto pim pam pum pim pam pim pam pim pim pum ni la han visto o este plan pum fire palo toma este toma ya esto está guapo tío estas cosas así estas cosas así en plan es un poco fricada pero mola tío mola mucho push finish te está meando hola guapo te gusta mear empu toma toma castiga el riñón cómete el bate hurla que se ha comido el bate serio no un maleante no toma toma en los huevos botella de whisky llena de pipí hurla hola señor que le gusta beber po toma toma para verte fácil dice disparo le disparo a este la bala también allí disparando ojo esto la escopeta disparo en la cabeza toma ya toma tío tío de verdad esto es digno de ver la repetición ha sido épico mira el escopeta la botella esquivo o más tripotoma parece una película de jackie chan toma ya toma ya toma ya toma ya madre mía tío que guapo venga seguimos al siguiente mira que le dije yo a dos tres del grupo le dije super la porquería pero me acordé de cómo era el juego y digo el juego era super freaky para mí guapo toma palo gracias por tu pistola en serio bueno no te preocupes siempre hay solución herramientas y por todos lados tú te gustan bien los vasitos toma no viene uno con la pistola cuidado mira tu compi me ha dado tío lo he matado pero me ha dado pero lo he matado le pego un puñetazo toma toma chaval no tiene que venir el otro toma palo me cojo la pistola con alto reflejo de dragón le disparo a este en la mano la pierde recarga disparo en el hombro tiempo de no sé qué vale ya viene creo que viene por allí disparo en la cabeza le tiro a este esto me gusta una bala por allí escopeta de dragón muerto esos dos muerto tú que quieres coger la escopeta pues toma yo te la doy gratuita hola que viene la cartana gracias por la espada tío ay tío va a coger la espada tío me encanta está la espada con la espada parece ya matriz total model f5 pulsa el botón left para replay a ver yo creo edit replay ahora está como ya como ya ahí va el tío toma toma ya toma ya está guapo tío tú lo ve cámara lente pero después cinto matriz que pro tío te lo plantea tú en verdad y como que no super venga super hot super god super god one room corre oh dios madre mía ha pasado no se ha visto ni el camión ha ido el camión hola hola mierda no me dispares soy amigo madre mía tío se me pasa por mirar para atrás a ver a ver que quiere andar corriendo para atrás hay que correr a ver otra vez adiós chaval uy 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 hostia tío ah que el que está conduciendo es el que me está matando o sea que me va a disparar vale vale entiendo vale es que estoy cortito tío wow me ha pasado rozando la voy corriendo cojo en la botella te la tiro cojo la otra te la tiro también me cago en la botella tío no el tío se mueve rápido eh venga pero que tiene que salir no ahora corre detrás del coche se va a bajar dios santo tío no funciona el plan tío a ver si le salía así de por el lado pero no el tío sale disparando como unos poses o sexual wow hola le doy si ahora que muere picado ahí viene tus colegas que le pisa una vez gatillo y dispara tres o cuatro veces o toma en serio ha sido como que vas a morir ¿sabes? no importa la mierda vas a morir y ahora si me sale bien se acabó matriz acá me tiene que salir por dios me vamos vem 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 vent bing 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 botella para tí chaval toma mira n las tres bala ¿Ha dado los tres o no? ¿Qué va, tío? A ver, mierda, este que se escapa Super patético Eso ha sido patético, ¿eh? Ha sido patético, tío Ni voy a ver la repetición, mira, la voy a ver con las letras ¿Ahora qué ha hecho? Ah, vale, esto es como antes Ahora tenemos que andar sin En plan libre Y meterte en un lado y sale Un autorizado código Vale Venga, hago por aquí Ahora se destruye el mundo De Matrix No, tío Bueno, ahora no os asustéis Ahora sale así en todo estilo, así en ordenador antiguo Fresh Incoming Replay Madre mía Esto es para saltarse Es que sale aquí un texto como diciendo Vale Ahora de aquí Arriba y carga la fase Sale un texto hablando así en inglés Como si fueras tú el tío con el ordenador y tal Pero no me mola Pero no me mola Me mola más la fase Me importa un comino el modo historia ¿En serio? El código es culo de mono ¿En serio? ¿En serio? Culo de mono Acceso gratis Vale, la contracción y el culo de mono No, me es coña Es que escribes tú Lo que sea y sale Está funcionando Coño ¿Qué ha pasado? Plaquea el sistema Vale, vale Que estamos aquí Vale, vale Digo, tío ¿Qué ha pasado? Bueno Bueno Ya cuál es tu arma Vale Si no te importa Falta uno Madre mía ¿Y cuánto van a venir? Porque yo veo muchas armas aquí Uf, uf, uf 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 Uf Y como craquea el sistema ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Hay 20.000 armas ahí Y son ancelos cuatro, tío Y después cuando No tengo arma Me sale Madre mía Qué cabrones, tío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ding, ding, ding? ¿Estoy terminando? Venga ¿Qué pasa, tío? Wow We can see you ¿Cuándo, tío? Me está rayando el huevo, ¿eh? Por favor Yo quiero fases Ya empezamos con el rollo Venga No quiero chat Vamos a ver Para que veáis Cómo es esto Para que veáis El que entienda inglés Pues Estoy en un sueño Power Lo que tengo que pulsar yo Las teclas como Estuviera escribiendo, ¿sabes? ¿Qué dices? En serio, tío Le estoy gritando Todos los botones Y después te lo corría Venga, a ver La siguiente fase, por favor Venga, voy a ver una más Y a ver Si os gusta o no Pues sigo Subiendo más vídeos De Super Super Que os gusta, ¿eh? Yo, por ejemplo, que seguís jugando Porque Me está O sea, este juego me gusta Así Como jugué la beta Hace ya tiempo Digo, me apetece Ven Espera la señal Walk In moving In moving Blando Blando No me ponga tantos carteles Joder 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 Tío, ¿qué habla, tío? Me está diciendo llorar Dios mío ¡Crabaja! No Sit Sit Stand still No No mu Allen 5, 4 3, 2, 1 Buen perro ¿En serio? Tu padre, tío Tu padre es un perro Tú no tienes el control Le voy a pegar una pata en la cabeza Me he desahogado contigo, de verdad, tío Lo siento Me la escopeta Y encima vuela A trocitos, asqueroso ¿Ahora qué? ¿Tengo que saltar o qué? Voy a volar la raya blanca Sabía que ha cogido ahí Making him fly I can fly Ah, vale, que es allí Bueno, este voy a dejar que muera ahí ¿En serio, tío? ¿Cómo puede fallecer ese tiro? Venga, hombre Pongo el arma Y para allá Le disparo ¿Qué me dan los huevos? ¿Qué, tío? Puño, salió Ya pegándole puñitazo Tío, pero vamos bien De verdad Pozartando, tío Como por culo Vale Le dará Le va a dar hasta el otro, era No tengo armas Wow Los cristales, tío Ah, que me caigo Toma Que de café Madre mía Pero le he dado Tiene que haber disparado Bastante más cerca Seguimos Dios santo ¿Qué puede ser tan malo, tío? De verdad ¿Qué le carga esto? Por culo A tomar por culo Ah, no Me la he roto Uy, 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 uy Uy, cómo va a pasar rozando, tío Hay otro por ahí que sale, ¿no? Hay otro por ahí Oh, me he pistola Madre mía, qué guapo, tío Ahora sí ha salido guapo, ¿eh? Madre mía Es que O sea, yo A mí me gustan los juegos así en estilo Matrix Pero Cuando es así Que vas parándote Tío, como que me raya Bueno Pues nada, chavales Pues Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Hola Bueno, mira Es que me queda otra más Vamos a hacer esta Por lo menos hasta que es arte Te gusta el vino Y las mujeres Y el palo Que viene este ahí con el palo Con un brutecito Gracias por el palo Vamos a tirarle el arma a este ¿Qué ha pasado, tío? ¿Quién me ha disparado? El de alante No llega a verlo yo A este le vamos a tirar a la botella Cogemos el palo Le endiñamos A aquel como va a coger palo Le vamos a pegar un puñetazo Le quitamos el palo Le damos un golpe Y a este le tiramos esto Que no me cae mal Le disparamos en el pecho Para que no se le ocurra venir más ¡Hola! Aquí nos asustamos Y Disparo otra vez Cinco vienen en camino Dishon Le doy ¡Hola! Otro disparo Viene otro ¿Dónde está, tío? Allí en el fondo Sí, viene por allí Y otro viene por aquí Mierda La cagué Dios No puede ser Bote ya pa' ti Bote ya pa' ti Bote ya pa' ti Y regalo un palo Mira, postura de la erótica Vamos a tirarle esta de aquí ¿En serio, tío? ¿Con qué? ¿Qué ha pasado? No, o sea Yo he tirado el palo Pero se ha destruido En mi cara, tío Hacía una cosa muy rara Vamos a tirarle este en bote Ya estamos en lo rápido Vamos a hacerlo en modo Jackie Chan Llegamos a este Tiramos a aquel Ya no coga nada Caca Cogemos esto Se lo partimos en la cara Entonces lo tiramos a aquel Rompe la bala Puñetazo Cojo Disparo en los huevos Nos venimos por aquí ¡Oh no! ¡Me va a matar! Le disparo en la cabeza ¡Oh no! Voy a morir Disparo Está Jimmy allí Le pego un tiro Le tiro la vez el arma Justamente cojo la otra Le disparo tres ráfagas Y viene otro por aquí Que no se lo espera Le disparo en el hígado A su vez por detrás Va a venir uno Que le disparo aquí Le disparo allí ¿En serio? Aquí va la bala Como Maradona Viene otro por ahí ¿No? ¡Oh no! ¡Mierda muro! ¡Tío! ¡Es el puto muro! ¡Es el muro! ¡Tío! ¡No me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡En serio! Me cojo con vuestras Familias de cuadrado De mierda ¡Tío! ¡En serio! ¡Toma! ¡Toma! Importa un porro Todo Que tenéis harto De verdad Tío No se puede vivir así En este mundo Cuadriculado Tenéis harto esto Muere también Va a venir el compi Por ahí Vamos a acercarnos Aquí ¿Qué ya, hombre? Viene para acá ¿En serio? Vale ¡Ey! ¿Se ha resucitado Como Jesucristo? ¿Qué es? ¡Qué blasfemo soy, tío! ¡Me cago! Y yo De verdad Perdonadme Iba a cortar vídeo Pero Hasta que no me lo pasen No voy a parar No cojas eso Que es caca ¡Toma! ¡Dame tu arma! ¡Muere! ¡Ven con camino! ¡Waah! ¡Chu! Ah, que viene esta gente La, 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 la Me cago un toto, tío De verdad ¿Puedo cogerla por aquí ¿Puedo cogerla por aquí en que me disparen? ¡No! ¡No! A este le vamos a tirar el arma Y a la B Y a la B le vamos a disparar Porque no ha matado ya 40 veces ya ¡Me cago un toto, tío! Ese es el último Que me ha reventado un montón de veces ¡Madre mía! ¡No, bro! Cuando te lo planteas Cien varias veces ¡Qué guapo, eh! ¡Piro, mira! Todo ya ¡Toma ya! El último El último El último El último ¡Súper ¡Hot! ¡Mállate ya! ¡Toma ya! El último El que ¡Toma! ¡Venganza! Bueno, pues nada, chavales Pues espero que os haya gustado SuperHot ¡SúperHot! Y ya nos veremos En otro vídeo De simulador Decidme en los comentarios Si os gusta el juego Y sigo subiendo más ¡Vamos! Prácticamente yo voy a seguir jugando Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!